NN, una entrevista Agradecerte amigo por permitirme llegar a cada casa aquí de la ciudad de frontera y de todo el municipio de Centro Y en la pregunta pues siento primeramente el afecto, el cariño de la gente que donde hemos andado en casa por casa, en reuniones comunitarias Ayer en el cierre de campaña donde hubieron más de 10 mil compañeros que nos acompañaron Pues me siento feliz porque la gente, hemos visto su entrega, su pasión y hemos visto ese comentario propio de ellos Es decir que nos van a ayudar para ganar las próximas elecciones del primero de julio Muy bien, en ese sentido, ¿cuál es el compromiso de Andrés Góngora hacia los centecos de llegar a ser diputado? Bueno, primeramente ser una gente cercana, tangible, sensible a los ciudadanos Segundo, el compromiso que tenemos de que vamos a ser un legislador entregado a buscar a través del marco jurídico de la ley Los beneficios para todos los tabaqueños y principalmente para mi municipio Y a la vez ser un gestor permanente en beneficio de cada comunidad De ser un amigo de ustedes que va a estar cercano al presidente municipal Pidiéndole, solicitándole el apoyo para que puedan llegar las obras y los programas sociales a cada lugar de nuestro municipio de Centro Usted también manifestaba que va a ser un aliado de Jesús Ali también para ayudarlo a hacer los presupuestos necesarios también para ayudar al Estado y también al municipio de Centro Por supuesto, vamos a ayudar al próximo gobernador Jesús Ali de la Torre Para que el primer año, como todos sabemos, es de reacomodamiento en el sistema gubernamental Claro, por parte de nosotros vamos a ser diputados aliados del señor gobernador Chucho Ali para que pueda conducir y venga un mejor tiempo para Tabasco Muy bien, licenciado Vemos que prácticamente usted también caminó en compañía de su esposa La familia es importante para usted Por supuesto, sin duda alguna Agradecerle a través de estas cámaras a mi esposa, a la profesora José Georgina Ábalos Reyes, a mis hijos Que ahí estuvieron caminando casa por casa en los lugares donde no pudimos llegar nosotros Ahí estuvo mi esposa con su equipo de señoras que siempre la ayudaron Por lo cual le mando un saludo afectuoso a cada una y pues que Dios las bendiga a cada una de ellas Te hago un comentario, la carretera más peligrosa, entre comillas, es la carretera Villahermosa Frontera donde más accidentes hay Y lo que nos preocupa es que no hay la asistencia médica o la prevención inmediata para poder asistir a las vidas Por eso en mis propuestas asigno que vamos a gestionar una delegación de la Cruz Roja para que esté al pendiente de esos accidentes que a veces son provocados Pero también vamos a gestionar que a través de Conagua, gobierno federal y la Secretaría de Agua que va a realizar Chucho Ali como próximo gobernador Vamos a hacer que sea un aliado del agua para todos los tabasqueños y principalmente para los entretos Que ya no nos afecte, que vengan las inundaciones y estemos preparados para que no haya tanto problema para nuestros ciudadanos Por eso vamos a drenar, vamos a buscar que haya recursos para drenar todos los caminos fluviales, todos los caminos de agua Para que los ríos, los ríos, los más importantes puedan estar con la solvencia para salir el agua al mar Ahí vamos a tratar para que haya ese apoyo para todos los entrecos y también primordialmente el agua potable Necesitamos el agua potable en la cabecera municipal, aquí en frontera y en todos los lugares del municipio En todas las villas, rancherías, poblados, vamos a hacer un proyecto grande Donde también el próximo gobernador Chucho Ali también lo firmó por escrito allá en la Villa Vicente Guerrero Nosotros vamos a hacer, el Congreso es un órgano colegiado de 35 diputados Que vamos a alzar la voz por Tabasco Vamos a pedirle al gobierno federal que va a hacer también Y le pedimos el apoyo para que sea Enrique Peña Nieto Llegue la concordancia de ciudadanos políticos o de políticos que van a representar los gobiernos en las tres esferas Federal, estatal y municipal Por eso digo, vamos, porque hoy la política es de equipo Ya no es de individualismo, es de equipo Y yo cuento con Peña Nieto Cuento con mis senadores de la república por Tabasco Cuento con mis diputados federales Cuento con mi presidente municipal, el ingeniero Alconcelo Y con un servidor que conjuntamente vamos a hacer que venga más beneficio Y esto sea compromiso, no promesas Muy bien, para finalizar un mensaje Pues, primeramente agradecerle al pueblo de Centra El habernos dado la oportunidad de estar en sus casas De que siempre nos recibieron con afecto Que nos regalaron un pozol Que nos dieron un pedazo de tortilla Que nos invitaron a comer Que siempre nos saludaron con cariño Que todos nuestros ancianos Siempre les dio alegría cuando pasábamos Y los saludábamos A nuestras señoras de cada lugar de Centra Que a los señores tuvieron buena comunicación Entendieron nuestras propuestas Y eso para nosotros es valioso Porque la gente cree en el proyecto joven De Vasconcelos y de Andrés Góngora Por eso vamos a tratar de que nos vaya mejor Porque yo creo que nuestro pueblo ya no aguanta más mentiras No queremos ser lo mismo Queremos ser algo innovador Queremos que nuestro pueblo crea En que podemos hacer algo Que tengamos la intención Y que la gente sienta parte de ellos El proyecto de nosotros Por eso la invitación una vez más Para que nos acompañe este primero de julio Y que ganemos todos los candidatos del PRI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!